Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Sandra Tobar, madre de una estudiante de la institución educativa Santander de San José del Guaviare, denunció presuntas irregularidades en la celebración del hombre por parte de dos docentes en la institución educativa. Se realizaron allí muchas situaciones fuera de contexto. La profesora motivando a las niñas a que les bailaran a los niños de manera obscena, de manera brotesca. No sé, para mí lo es, no sé si para otras personas sea normal. Creo que eso no hace parte de una celebración. El salón fue sellado totalmente con cartulinas o con cartones, con periódicos, los ventanales. El secretario de Educación Departamental, Luis Carlos Granados, así respondió a la denuncia de una progenitora preocupada por el comportamiento de algunos profesores del Colegio Santander. Marta Romero, secretaria de Salud del Guaviare, entregó un balance de las actividades realizadas con la comunidad NUCAC para recuperar su situación de salud, en especial en el resguardo de Agua Bonita. Este ha sido un trabajo muy articulado con la gobernación, con el señor gobernador, con la alcaldía, con el Ministerio del Interior. El sábado viene un delegado del Ministerio del Interior a entregar unos kits. O sea, no es un solo trabajo de la institución, sino también es un trabajo que se ha también coordinado con la parte social. Igual pues sabemos de todo el trabajo que también ha hecho Erika aquí en este proceso, y también se ha coordinado también con la señora Natalia. O sea, la idea es que todos articulemos porque todos vamos para el mismo lado. ¡Suscríbete al canal! Encuentran Guaviare Estéreo Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM